Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cómo me le va? Yo soy Isona Chivani, esto es Salud, Dinero y Amor. Despertar para valiente. Estoy aquí junto a un hermoso árbol bastante grande. Y voy a compartirle algo profundo, de verdad. Una idea complicada de entender, pero valiosísima. Bueno, para que nos vayamos entendiendo, hablemos de Dios. El concepto de Dios es bastante común, pero muy impreciso. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando hay mucha confusión, la gente confunde a Dios con Jesús. O los del oriente con Krishna o con Buddha. ¿Cómo entender el concepto de Dios? Bueno, tiene que ver con la superconciencia. Y para entenderlo profundamente, y para vivirlo, para vivenciarlo, hay que dar un salto. Hay un salto cuantito. Porque el resto, no podemos vivenciarlo en un nivel de percepción normal y común. Bueno, mientras observamos este hormiguero que acabo de encontrarme por acá. Ejemplo de laboriosidad y tenacidad y trabajo de equipo. Hay que decir que la superconciencia es el no tiempo. Y entonces, introducimos este término de el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y entonces hay que hablar de tiempo cronológico y tiempo psicológico. Son diferentes, porque cuando usted está feliz, el tiempo, usted no lo siente. Una hora parece 10 minutos. Y cuando está aburrido, 10 minutos parecen dos horas. Entonces, repito, hay tiempo cronológico y tiempo psicológico. El cronológico es ese que marca el paso del sol en el horizonte, en el cielo. Y que lo medimos con el reloj, las horas, cronómetro. Cronómetro viene de Cronos. Cronos era un dios en la mitología romana. Y en la mitología griega, pues, Saturno. Saturno y Cronos, es el mismo. Saturno. Sábado. Sábado viene de Saturno. Por eso tanto misterio con el día sábado, ¿no? Que hay gente que guarda el sábado, que es el día del Señor, que solo los que guardan el sábado son los elegidos. Todo ese cuento del sábado, ¿sí? Mira esta maravilla de algo, esta corteza. Igual el domingo es bueno comprarlo también con el sábado. ¿Por qué? Hay quienes respetan el domingo como el día sagrado y quienes respetan el sábado. El domingo está relacionado con el sol. Y el sol es la vida, el sol es la luz, es la conciencia. Es la verdad, es la vida como tal que fluye en el planeta. Bueno, igualmente introducimos el concepto de mente, porque cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de la mente. La mente se mueve dentro del tiempo, dentro de la línea temporal. Cuando superamos esa línea temporal, entramos en el no tiempo, o sea, en la eternidad. Normalmente los seres humanos nos movemos dentro del tiempo, o sea, vivimos en la mente. Y hablar de la mente es hablar de presente, pasado y futuro. Nos movemos dentro de esa línea temporal y realmente el presente no lo vivimos porque estamos proyectados al pasado o estamos proyectados al futuro. Entonces, lograr vivir el presente, o sea, el momento, el instante, en toda su intensidad, es salir de la mente, salir de la línea temporal, es vencer a Cronos, es matar a Saturno, el tiempo. Bueno, y saltamos de este concepto a otro, la ley del uno y el yo soy, dos conceptos importantísimos para hablar de estos temas profundos, trascendentales. Entonces, yo soy, palabras sagradas, profundas, misteriosas. Decir yo soy es decir, existo fuera del tiempo. Estoy por encima del tiempo, estoy por encima de la mente, soy la conciencia suprema, eso es yo soy. En otras palabras, soy Dios manifestándose. Porque Dios es la superconciencia, Dios está por encima de la mente, está por encima de la línea del tiempo. Entonces, por eso es que en la Biblia le ponen tanto misterio a estas palabras, a esta expresión del yo soy. Es decir, yo soy el que soy. En inglés se usa la palabra devenir, become, devenir, estar siendo. Es lo contrario de ser. Y en filosofía se habla del ente y se habla del ser. Martin Heidegger y Edmundo Husserl y los ojos alemanes en la fenomenología hablan de esto. El ser es lo que es. El ente es aquello que está sometido al tiempo, a los cambios, a la transformación, a la muerte, por supuesto. Mientras miramos esta alfombra hermosa en el piso, que nos la ha regalado este árbol maravilloso. Vamos a hablar de la ley del uno. Una ley según la cual todos los seres vivos están conectados y hacen parte del Creador, hacen parte de la divinidad. Todo está unido, todo está conectado. Hay una sola conciencia que es la super conciencia y nosotros formamos parte de ella. Bueno, un corolario que se deriva de esta premisa consiste en que si todos somos uno, inclinarse hacia el individualismo, hacia el egoísmo, pues va contra la ley del uno. Entonces, la ley sería colaborar, ayudar a que todos nos beneficiemos. Porque si los demás también soy yo, o yo soy los demás, pues cómo no me voy a ayudar a mí mismo. Entonces, ayudando a los demás me estoy ayudando a mí. De otra parte, si yo soy lo que es, si yo soy el ser, si yo soy el uno con todo lo que existe, eso significa que yo no soy el cuerpo. Yo no soy la mente, yo no soy las emociones, yo no soy los recuerdos, ni la personalidad, ni mi historia personal. Eso es lo que no soy. Y si yo estoy por fuera del tiempo, si estoy por fuera de Cronos, de Saturno, del tiempo, por fuera de la mente, entonces, para mí, no existe nacimiento ni existe muerte. Existe la eternidad. Porque lo que es, no puede morir. Lo que no es, sí muere, claro. Es lo que muere, el cuerpo, la mente, los recuerdos, la personalidad humana, todo eso se desintegra. Pero el ser, que yo soy, es inmutable. Bueno, hay que decir también que el ser se reviste de materia para expresarse bajo la forma en este plano. En ese sentido, podríamos decir, siendo un poco poéticos, que el espíritu se crucifica en la materia. El espíritu se crucifica en el cuerpo y muere en el cuerpo, porque cuando tomamos un cuerpo físico, olvidamos todo ese largo, larguísimo pasado que hemos vivido en múltiples y múltiples existencias. Y después de que dejamos este cuerpo, seguimos en el proceso de aprendizaje, enfrentados a esa posibilidad de dar el salto a la superconciencia o seguir viviendo en cuerpos físicos apegados a los deseos, apegados a las pasiones, apegados a la materia. Bueno, hay que decir también que el ser se reviste de materia para expresarse bajo la forma en este plano. En ese sentido, podríamos decir, siendo un poco poéticos, el espíritu se crucifica en la materia. El espíritu se crucifica en el cuerpo y muere en el cuerpo, porque cuando tomamos un cuerpo físico, olvidamos todo ese largo, larguísimo pasado que hemos vivido en múltiples y múltiples existencias. Y después de que dejamos este cuerpo, seguimos en el proceso de aprendizaje, enfrentados a esa posibilidad de dar el salto a la superconciencia o seguir viviendo en cuerpos físicos apegados a los deseos, apegados a las pasiones, apegados a la materia. Bueno, y sin más, mi amigo, estas reflexiones son para uno vivir mejor. Recuerde que esto es salud, dinero y amor, despertar. Para valientes, yo soy Shanna Chivam. Y si este video le ha dejado alguna inquietud, compártala con alguien, que seguramente va a inspirar y va a hacer claridad en el mundo interior, en el mundo espiritual de alguna persona. Y tía Nanda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!